¡Venga, venid para acá! Es que más adaptado, sí, o para los prisioneros adaptados, ¿no? Es que no se le ocurre ningún nombre. Hay muchos nombres para el tema. Brile también, Matar, otros en otros en algunos sitios le dicen el Cementerio. Pues venga, aquí tenemos el poste. Que como objetivos motores pueden mejorar la habilidad de motrices básicas, desarrollar derivadas motrices en conjunto y subderivadas en concreto. Tenemos la habilidad de motrices básicas, ¿verdad? Vale, ser el último equipo. Vale, pues los objetivos sí están bien. El tiempo parece que está también bien, o que parece que vais a estar mucho rato explicando. No sé. Sí, porque tiene que ir al juego. Sí, pero vamos a intentar cortar lo máximo posible. Lo que veo, lo que veo un poco exagerado es, como habéis puesto los, se entienden, ¿eh? Lo del material y los roles estos aquí, está curioso, ¿no? Pero vaya, que lo habéis puesto grande, ¿eh? Lo habéis puesto grande. Y luego los grafiquillos parece que está bien. Lo único es que eran dos equipos diferentes, ¿no? Pues habéis puesto unos en cuadraditos y otros en circulitos. No. 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 Por eso que deberíais de haber puesto unos en cuadraditos y otros en circulitos. Es que como hay... Aunque sean todos atacantes, son dos equipos diferentes. Es una idea. Vale, vale. Yo como lo entendí, como todo ataca y todo defiende, pues no hay... No, no. Parece que le voy a tener que quitar eso de que unos ataquen y otros defienden. Sí, sí, ahora le doy. Y tienen puesto también aquí lo que significa cada jugador. Vamos a ver la presentación. ¿Se ha movido algo? No. En la fase 4 tiene que aparecer. Bueno, el jugador azul se pone entre la pista, entrando, bueno, en la de la... Eso es lo que aplicamos ahora, ¿me dudé? Sí, digo, es el dinero del tío. ¿Qué le ha querido? ¿Qué le ha querido? ¿Mi polvo? ¿Mi polvo? ¿Qué le ha querido? Bueno, pues vamos a ver. Vale, si vais a explicar, os lo pongo desde el principio. ¿Cómo os pongo a placer? Ah, lo pongo así, lo dejo así. Vale, chicos. Chicos, por favor. Muy buenas, somos el grupo 2 de El Juego de Motor 1. Somos Miquel, Adrián, Ángel y Alejandro. Y primero que nada os pedimos que estéis en silencio porque vamos a pasar a explicar el juego, sus diferentes fases, los roles. Vale, y como no os enteráis muy bien, podemos liar y alta con el juego, así que si prestáis atención, nos vamos a pasar mejor, ¿vale? Vale, el primero es el quema, el quema tradicional, con sus roles de lanzar, si me da, estoy quemado, me voy a la zona. Bueno, la primera variante que tenemos, el quema tradicional, si yo estoy aquí y me quema, me voy aquí, ¿no? Pues nosotros lo hemos adaptado y tenéis toda la superficie delimitada hacia el otro lado, ¿vale? Os podéis mover por todas las zonas. El campo, el campo de juego va a ser la línea del campo de juego, ¿vale? Y luego, el campo que está rodeando, el campo principal va a ser la del campo de juego sala, la línea naranja, exceptuando de aquí para allá, ¿vale? Llegada por zona de seguridad, obviamente, en nuestro cáncer de los juegos. Los diferentes roles, tenemos jugador normal, escudero, que el escudero tendrá una esterilla, ¿vale? Están diferenciadas, esterilla color azul, equipo azul, esterilla roja, equipo rojo, ¿vale? Los roles, el escudero, ¿cuál es la función del escudero? Protegerse de los lanzamientos. Bueno, si yo tengo la esterilla, me lanza el balón al equipo contrario, no estoy quemado, ¿vale? ¿Para qué sirve? Como veremos ahora más mal, como por ejemplo el del médico, que el médico tiene la función de salvar a los jugadores quemados, que estarán en la otra zona. ¿Cómo lo salva? Muy bien. Los jugadores que estén quemados en la zona de quemados tendrán la posibilidad de salvarse mediante dos maneras. La quema tradicional de jugadores que estén vivos. O bien, si no queman a nadie, pero llega al centro del juego y el médico llega al centro y pasa al lado, estaría salvado. Pasaría a la zona de jugar. Con la esterilla, el escudero puede hacer diversos roles, diversas estrategias, puede cubrir el escudero, ir, médicos, ir, etc. Esto lo dejamos a vuestra invención. Esos son los dos roles. Estos dos roles, si, por ejemplo, yo soy médico, yo puedo quemar y me pueden quemar. Si a mí me queman, dejo mi aro en el suelo, me voy a la zona del quemado y otro jugador que esté vivo, con el simple hecho de coger tanto el lado como la esterilla, asume ese rol, ¿vale? ¿Hasta aquí, claro? No. Pero el médico puede llegar al cementerio. No. El médico salvará a los jugadores que lleguen al medio de la pista. O sea, si tú estás quemado y llegas al medio de la pista y el médico llega y te salva, ¿y cómo se llega al medio? Por el medio de la pista. Tú, por ejemplo, a lo mejor estás en el fondo, vienes por el lateral, que es tu terreno jugable, te metes por el medio, llegas al centro, plop, y salvado. Si, quitando el campo de balonceto, que es el área principal, pues te habré quitado por medio campo hacia aquí, ¿vale? Todo bordeando. O sea, que yo puedo meterme en el campo, ah, vale, 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 vale. A ti te quema y en lugar de venir a este lado te puedes molar por toda la zona, ¿vale? No, que es por fuera. Sí. ¿Cómo me impiden que yo llegue al medio? Yo, que estoy muero, quemándome otra vez. ¿Cómo? En plan, a mí me han quemado, ¿no? Sí. Y yo quiero que me salven y quiero ir al medio del campo, para que venga al médico y me salven. Tú vas al medio, tú estás, tú eres un jugador quemado, si no llega el médico, te tienes que salir otra vez de la zona. Pero el médico lo pueden quemar, ¿qué sale? Claro, el médico lo pueden quemar, pero para eso tenemos el rol del escudo. Si tú estás corriendo para ahí, al que te salven, te vuelven adentro de la pelota, ¿te te sorbes ahí? No, no, tú estás quemado. Si el médico no llega, si pasan cuatro segundos, te vas a la zona de quemado otra vez, no puedes estar allí perirme. Pero vamos, nosotros tenemos como jueces y lo diremos. Esos son los roles. Luego, otro rol. ¿Tenido la malabara? Otro rol. En un determinado momento de la partida, nosotros que seremos los jueces, tenemos esto. La pelota malabara es que se denomina bomba. Antes de ir a la partida, un líder del equipo nos tiene que decir dos personas que vayan a asumir el rol de artificero. Nos tiene que decir, por ejemplo, Rodrigo y María son los artificeros del equipo rojo. En determinado momento, los jueces que estén en el lateral, soltarán la pelota. ¿Y qué significa esto? Bomba, ¿vale? El que tenga el rol, coge la pelota, puede invadir el campo contrario y destruir la zona de salva del equipo contrario. Que esto, antes de la partida, tendréis unos dos minutos para poner la zona de salva como queráis. Que nosotros teníamos pensado coger colchonetas grandes del gimnasio 2, que se pueden mantener de tiempo. Como no lo han traído, vamos a hacer a poner estas colchonetas, que con el simple hecho de tener aquí. Estoy en salva y todos los valores que me den, no me van a quemar. Para evitar que estéis aquí todo el rato, cuatro segundos. Los jueces, levantarán la mano, os dicen que tenéis que he salido. Que no hacéis caso, quemamos. Que reincidéis mucho, vuestro equipo pierde la partida, ¿vale? Entonces, como he dicho, pondréis las colchonetas antes de empezar la partida, soltamos. Rodrigo, viene, coge la pelota, se mete en el campo contrario, la deja. Tres segundos. Si aguantas, tres segundos. Está eliminada, llegará a un par, quitará la colchoneta y habéis perdido una zona de casa. Que os dais cuenta, la zona sigue a salvo. Pero tiene que pasar, no puede pasar tres segundos. ¿Vale? Y el último, el equipo. En otro momento de la partida, se lanzará a un fútbol, que la función del fútbol es eliminar el escudo. Solo el escudo. Si me da, el escudo está eliminado de la partida. No podrá ser válido. Para que no hagáis la trampa, si esquiváis y os dan el cuerpo, el escudo también está eliminado. Y ya está, estos serían los roles. ¿Alguna duda? No, solo elimina el escudo. Estaba haciendo una quemada. Si tú invadas el campo contrario y te dan, estás quemado. No, no te puede quemar, solo elimina el escudo. Ya está, estos son los roles. ¿Alguna duda? Yo supongo que defender a los de su equipo. ¿Cómo? El equipo de fundar a los de su equipo. Claro. Nosotros metemos estos roles para que vosotros hagáis diferentes estrategias. Asumáis los roles mismos que hemos establecido. Podáis hacer una dinámica del juego entretenida. Y es un balón prisionero, básicamente, pero con roles, ¿no? Sí. El objetivo principal es quemar para ganar. ¿Vale? Mique está repartiendo petos. Pasamos a la zona de juego. ¿Ya? No, no. No, no. No, no. Lo pases, ¿no? Yo soy... Yo. A ver, a ver, veo que vamos a pagar. No, no. Se me ha llamado Listo. Y la jugu자를 Jup 시. ¿Qué es mi foto? ¿Cuándo os traen atrás? ¿Quién os traen atrás? Los azules van en el campo y los rojos van en el campo. ¿Quién os tiene pétano? ¿Quién os tiene pétano? ¿Quién os tiene pétano? ¿Quién os tiene pétano? Si no es por mi, si no es por mi, nos va a darme. ¿Quién os tiene pétano? ¿Quién os tiene pétano? ¿Quién os tiene pétano? No, ¿no es por mi? Muy bien. Bueno, voy a seleccionar todos los filos con los goticados, ¿vale? Ponerlo más o menos por el medio de la fila puede ser. Lo que es, estamos... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Camilo, 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 Camilo. Camilo, 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 Camilo. Camilo, 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 Camilo. Camilo, Camilo. Camilo, 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 Camilo. 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 Camilo, 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 Camilo. Camilo, 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 Camilo. Camilo, 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 Camilo. 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 Camilo, 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 Camilo. Camilo, 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 Camilo. Camilo, 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 Camilo. Camilo, 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 Camilo. Camilo, 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 Camilo. Camilo, 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 Camilo.